Dios te bendiga, bienvenido. Si eres principiante, déjame decirte, este video es para ti, porque nos vamos a aprender tres cantos con tan solo cuatro acordes. Esos acordes son Do mayor, las notas son Do, Mi y Sol. Sol mayor, las notas son Sol, Si y Re. La menor, las notas son La, Do y Mi. Y Fa mayor, las notas son Fa, La y Do. En la mano izquierda vamos a tocar, por ejemplo, si hacemos Do mayor, en la mano izquierda, el bajo sería Do. Lo tocamos juntos primero y luego él va a quedar ahí presionado. Igual en Sol, bajo sería Sol. La menor, bajo La. Y en Fa, el bajo sería Fa. Ok, recuerda que todos los PDFs de mis tutoriales los puedes descargar en Patreon, ingresas al enlace que te voy a dejar aquí de Patreon y buscas donde dice Nivel 2, descarga de PDFs. El primer canto que nos vamos a aprender es Por Siempre, de Carrie Jo. Fíjate, fácil, fácil con estos cuatro acordes. Comienza en Do el canto. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Ok, entonces empezamos con Do cuatro veces y la tercera vez cantamos. La luna entristeció, entristeció es Sol cuatro veces. El sol se apagó, apagó en La menor cuatro veces. Cayó el Salvador, Salvador es Fa cuatro veces. Del mundo, ahí en Do, en Do de mundo, es Do mayor cuatro veces. Del mundo, luego su cuerpo en la cruz, cruz es Sol cuatro veces. Su sangre derramó, derramó, es La menor cuatro veces. El peso del pecado, pecado es Fa cuatro veces. Sobre él, en él es Do cuatro veces. Luego hay otro verso, pero son los mismos mismos acordes. Después hay un puente que dice La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Entonces lo mismo también, Do cuatro veces en el tercer acorde, o en el tercer tiempo entramos. La tierra retumbó, Sol. La piedra él quitó, la menor. Su amor perfecto siempre Fa vencerá, Do. Y cada acorde cuatro veces. El rey resucitó, resucitó es Sol. La muerte derrotó, derrotó la menor, ganando la victoria cada acorde cuatro veces. Luego, por siempre a él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre él es digno, vivo está, vivo está. Entonces, por siempre Do, a él la gloria. Sol es por siempre la menor. Exaltado Fa es por siempre Do, es digno Sol, vivo está, Fa. La menor, perdón. Vivo está, Fa. Y cada acorde cuatro veces. Luego, el siguiente canto, mismos acordes. Es diez mil razones. Vamos a empezar aquí en Do, fíjate. Que todo lo que soy, alabe al Señor, con todo mi corazón. De tu grande amor, yo cantaré, tu nombre alabaré. Entonces, empiecen Do dos veces y en el segundo toque cantamos. Que todo Fa, dos veces lo que soy, Do, dos veces. Alabe Sol dos veces, al Señor, la menor dos veces. Con todo Fa dos veces, Mi, Co, Co es todo, ves. Razón, Sol es Sol cuatro veces. De tu gran, grande, ahí es Fa dos veces. Amor, la menor en amor, dos veces. Can, Fa una vez, Ta, Sol una vez. Re, la menor, dos veces. Tu nombre Fa, dos veces. Alabe Sol dos veces. Vare Do cuatro veces. Sale el sol es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, yo confiaré en ti. Alabaré, alabaré en el anochecer. Sale Fa dos veces. El sol, todo dos veces. Es un nuevo sol, dos veces. Amanecer, la menor dos veces. Luego Fa dos veces. Cantaré en Gre, es todo dos veces. A ti otra, otra es Sol, dos veces. Ves, ves la menor dos veces. Sea Fa dos veces, lo que venga. Do, en venga es Do, dos veces. Confiaré, confiaré Sol dos veces. En ti, en ti es la menor cuatro veces. Y luego Fa dos veces. Y en el segundo toque cantamos. En Gre, es Do, dos veces. En el Ano, es Sol, dos veces. Che, Ser, Ser, Do, cuatro veces. Y todos los versos van igual que este. Muy bien. El siguiente canto es La Bondad de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer yo cantaré de la bondad de Dios. Entonces, te amo, Dios. Do, cuatro veces. Tu amor, Fa dos veces. Nunca me falla. Do, cuatro veces. Mi existir en la menor dos veces. En tus manos, Fa dos veces. Está Sol dos, cuatro veces. Desde el momento en que despierto la menor en despierto dos veces. Luego, Fa dos veces. Y en el segundo toque cantas. Hasta el anochecer anocheceré todo dos veces. Luego, en la menor dos veces. Yo cantaré Fa dos veces. De la, en la de Sol dos veces. Bondad de Dios, Dios de todo. Cuatro veces. Y de ahí el coro. En mi vida he sido bueno. En mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. De la bondad de Dios. Hacemos aquí Fa cuatro veces. En mi, en el segundo toque cantas. En mi vida he sido bueno. En mi vida he sido bueno. Bueno he to cuatro veces. Luego Fa cuatro veces. Y en el segundo toque cantas. En mi vida he sido tan, tan he to dos veces. Tan, tan fiel. Fiel es Sol dos veces. Luego Fa cuatro veces. Y en el segundo toque cantas. Con mi ser, con cada aliento. Aliento es Do dos veces. Luego en la menor dos veces. Y en el segundo toque cantas. Yo cantaré, cantaré Fa dos veces. De la, en la de Sol. Dos veces. Bondad de Dios. Dios es Do cuatro veces. Y así como tocamos este verso. Van todos los versos en este canto. Yo espero que estos cantos sean de mucha bendición a tu vida. No olvides dejar tu like y compartir el video. Para que pueda llegar a otros hermanos. Que también quieren aprender piano. Y de esta manera lo van a hacer muy fácil con estos cantos. Que Dios te bendiga. Y nos escuchamos en la próxima. Si Dios así lo permite.